Si no consigo hacerlo, recuerdo nunca siempre Lo haré, gordo Tu puedes, ve, acaba con ellos Se feliz Corre por tus sueños ¿Lo vas a tomar o no tomarlo? Ya lo tenemos No, no, dale No, no, dale Así que todo duro No, papi, no lo puedo creer A lo mejor si me dio la llave Ya no la quiero trolear otra vez, amigo Chécate si te dio la llave No, no me dio la llave Si, si Que sea otra persona Digamos que sea la que se encargue Porque no de la sedación Porque la verdad que... Renunciamos ¡Corre! 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 ¡La quedó de él! El abuelo Amigo, no, no ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, contá otro ¿Por qué no se puede engañar a un bebé abortado? ¿Por qué? ¿Por qué no nació ayer? Me quedé la última vez Amigo, no puede ser cierto, amigo, no puede ser... Amigo, las pocholas que están ahí, te roban No, pero ya llevo 10 años acá, compa En los Estados Unidos Yo ya estoy re americanizado, ¿entendés? Yo no, tipo, ayer Tirote de escolar todo, la re pinche No, pará No, no, no ¿Esta tienda se puede robar? No, flaco, no hay pechón adentro, muy pacado ¿Alguien está en el barrio de la radio? Amigo, ¿sabes verdad? Sí, hay bajos de bichete, bro Sígueme ¿No hay? Amigo, es negra, eh ¿No me enseñaste? Sí Recuerda, en la construcción Te salió mil veces de eso Drake, Drake Drake, te odio Te odio con todo mi ser, hijo de perra Te odio, te odio Jamás te perdonaré esto Me arruinaste la vida Me arruinaste la noche, bastardo No, no, Lenzo, no, no Ay, la puta madre Sí, ya está, eh No vayan, no vayan en segundos, ¿sí? No, no, sí, no, sí No te da, chingo, no te da Yo voy, yo voy Bueno, fue al chile ¿Quieres mirar por lo que me da? No, no, no A ver Yo te iba a decir si querías manejar todo Qué tristeza Nooo No veo un lugar más tosco Para borrar un garraje Chupaconchas de mierda Lo que pasa es que te llevo a un lado Ah, yo creo que hay que cambiarlo de acá ¡Eh! ¿Dónde estás, Matatea? Es un NPC, puta madre Patroco, ¿cuál tenías? Tenías una pregunta No, no llegues Dijiste que tenías una Para, para, salí, salí Salí por, salí por eso Dan una vuelta Entra por el otro lado Por si hay una retata Igual, loco Escuchame, forcito Para vos quién es más linda Con todo respeto ruso ¿La hija de Ruso O Samantha? Bueno, ya fue un juego este, ¿verdad? ¿La hija de Ruso o Samantha? Conte Secreto entre hombres Ya lo encontré Se llama Boggan No, igual le estoy volando a Mateo Tóxica Te comiste, pisate el palito acá en Nutria Estaba en una percha, mirá Tomá, tomá Tenemos que ir a una tienda Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá, tomá Ahí, cambiate Acá, en las gumbas de acá atrás No, en las ruedas En las ruedas En las ruedas ¡No! Es una pelotuda, boludo, Naku Se jaja Hola, ¿qué tal? Ayuda ¿Qué pasó? Me quedé atorado ¿En dónde? Estoy otro tuyo ¿En dónde? Ya te vi ¿No me viste? Ah, vale, vale ¡Ay, no! Estoy hace media hora acá, Samantha No puedo más ¿Cómo que hace media hora, tonto? Ay, dios Estoy hace media hora acá No puedo más con mi vida, me estoy cagando de hambre Que Jorjito, ¿cómo te fue? Fue un quilombo, eh Pésimo, como el orto La pasé como el orto Me cagaron a tiro de un auto Me bajaron en cero coma Con una SMG de policía Tuve 45 minutos tirados No vino un puto médico Me rendí, perdí la cadera La mierda Me encontré una motito Me viene el motito Me chocó un pelotudo Me tuvo que llevar al hospital No tengo celular No tengo tablet No tengo una mierda Perdí mi plata, perdí mis cosas Me voy a suicidar hoy Y encima llego al barrio Y lo único que están haciendo, otra reunión Me voy a matar Otra reunión de 3 horas No tengo elektronización del hospital No tengo Где Jet Gracias por ver el video.